¿Alguna vez has visto cómo se repara un engranaje barrido? Yo te enseño. Mira, quiero que observes con atención este engranaje. Como puedes notar, ya está barrido de todos sus dientes. Eso quiere decir que en su maquinaria, este engrane sufrió muchísimo estrés. Tanto afuera como el estriado interior. Mira, ¿lo ves? Incluso ya se volaron algunas partes de los dientes. Ahora, ¿cómo sabemos que estos dentados ya no sirven? Si te das cuenta, ya están filosos. ¿Lo ves? Tienen que tener una forma más o menos como esta, mira. Este es el engrane muestra con el que haremos este estriado. Si te das cuenta, cada uno de sus dentados viene como cuadrado de arriba. Ninguno viene filoso como este. Ahora, si te das cuenta, vamos a voltearlo. Mira, cada uno de sus dentados ya tiene mucho espacio entre diente y diente. A esto se le llama luz. Entonces, ya tiene mucha luz entre cada diente. Es decir, este engranaje ya no sirve. Entonces, lo que vamos a hacer es la reparación de este y otros engranes iguales a este. Ahora, algunos se preguntarán del por qué no lo hacemos nuevo. Bueno, la principal razón es que este material es muy caro. Imagínate un pedazo de este material de 41.40. Saldría demasiado caro. Ahora, más el tiempo de estar perforando, el desperdicio del material. Y prefiero la reparación de estos engranajes en vez de hacerlos nuevos. Además, la reparación que le vamos a hacer aquí va a quedar tan chingona que van a quedar como nuevos. Y te voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer es desbastar todos los dientes barridos. Tanto los del exterior como los del interior. Y lo vamos a hacer con la ayuda del torno y con una pastilla de carburo de trusteno. Vamos a ello. Aquí ya estamos a punto de terminar el desbaste de todos estos dentados. Pero quiero que te fijes en algo. Este es el piso del diente. Ahora, vamos a borrar hasta llegar al piso del diente. Y posteriormente, de esta medida, vamos a bajar un octavo más hacia abajo. ¿Por qué vamos a hacer esto? Esto lo vamos a hacer ya que el material es 41.40. Y tiende a agarrar templado con el calor de la soldadura. Por lo cual me dificultaría generar estos mismos dentados. Entonces, por eso, vamos a bajar del piso un octavo hacia abajo. Listo, ahí ya hemos llegado al piso del dentado. Ahora sí vamos a darle el octavo, ya para que quede listo para revestir. Una vez que ya hemos terminado de desbastar la parte exterior, ahora pasamos a desbastar la parte interior. Y después de esto, pasará al revestido para posteriormente hacer el generado de estos dentados. Vamos a ello. Aquí ya llevamos desbastado más de la mitad del diente. Y vamos a hacer el mismo proceso que del diente de arriba. Vamos a borrar hasta el piso. Y a partir de ahí, un octavo más. Para que el calor de la soldadura no contamine el material. Y por lo tanto, llegue a agarrar algún tiemple que dificulte el generado de estos astreados. Y de este modo, terminamos con el desbaste de este engranaje. A continuación lo llevaremos al departamento de soldadura, para que reciba su revestimiento requerido. Lo que se hizo fue desbastar los dientes gastados de esta parte. Posteriormente se revistió, se torneó y se le volvieron a hacer los astreados. Y todo esto lo hicimos en esta máquina que tú ya conoces, que es el escoplo. Ahora, considero que me tardé más del tiempo debido en hacerlos. Entonces, ahorita tengo otro trabajo exactamente igual, que es este. Si te das cuenta, es la misma pieza. ¿Lo ves? También se desbastó, se revistió y ya se torneó. También tengo esta. De hecho, estos los hice, se supone que para ahorrar tiempo, los hice juntos. Es decir, los puse ahí juntos en el escoplo. Y ahorré tiempo en hacerlos dos juntos. Ahorita también voy a hacer estos dos. Juntos. Pero quiero reducir el tiempo del maquinado de estos astreados. Entonces, lo que voy a hacer es hacer un agujero en cada diente. Esto va a reducir considerablemente el tiempo. Entonces, te voy a mostrar cómo lo voy a hacer. Bien, lo primero que voy a hacer es marcar con este astreados, ya que este astreados es la muestra que ya tengo, aquí encima de este. Es decir, lo voy a alinear. Y con un rayador voy a rayar cada uno de los dientes. Ahorita te lo muestro, ya que esté rayado. Y bien amigos, ahí ya tenemos marcados los dos engranes. Ahora estos los marcamos con un rayador de segueta, que es este. Y bueno, lo que vamos a hacer a continuación es quitar estos de encima. Ahora sí ya tenemos la guía donde vamos a echar el agujero para poder desfogar cada uno de los astreados y así poder reducir el tiempo del maquinado. ¿Vale? Vamos a ello. Ahora, habrá quien se pregunte por qué no lo he hecho con el plato divisor. Bueno, pues no lo he hecho así porque finalmente esos engranes que hice anteriormente los hice con plato divisor. Entonces lo que hice fue simplemente calcar los estreados, ya que poner el plato divisor implica tiempo. Tiempo para calibrar y tiempo para centrar la pieza. Así como hacer algunas adaptaciones para que alcance a agarrar una pieza de este tamaño. Entonces lo que se trata es de ahorrar tiempo. Por eso es que lo estoy haciendo así. Espero que con esto quede claro por qué lo estoy haciendo así. Bueno, y ahora lo siguiente que vamos a hacer es anclar la pieza a la mesa de la fresadora. De este modo. Bien, ahí ya tenemos bien afianzada la pieza a la mesa de la fresadora. Ahora quiero que te fijes bien en la siguiente técnica que te voy a enseñar. Hice este pequeño útil de una barra de cold roll. Y lo que voy a hacer es ponerla en el bróker. De este modo. Y listo. Ahora verificamos que gire bien parejita. Exactamente de este modo. Ahora lo que vamos a hacer es bajarla hasta llegar a estas líneas que marque. Quiero que te fijes en esto. Aquí le di una medida de 7.16 de pulgada. Fíjate. No está tocando ninguna pared. ¿Qué ves? Eso quiere decir que ya lo tenemos centrado. Entonces ahí vamos a echar un agujero de 7.16. Ahora, algunos me podrán preguntar. Oye Charlie, ¿por qué no lo centraste directamente con la broca? Bueno, pues con la broca no se va a poder. Ya que la broca ya trae su punta. Entonces no hay manera de saber si alguna orilla está tocando alguna de las paredes del diente. Es por eso que creamos este utensilio. ¿Veis? ¿Veis? Y ya tenemos que poner la guía. Listo. De este modo ya tenemos la guía y ahora sí procedemos a poner la broca de 7.16. Le echamos un poquito de refrigerante y comenzamos con el barrenado Y listo Ahorita vamos a ver como queda Listo, y como puedes notar no toca ninguna de las paredes del diente ¿Lo ves? Y así es como con este sencillo utensilio podemos hacer este tipo de trabajo Bueno, y con este método vamos a marcar todos los agujeros de esta pieza Al igual que estos de acá, ¿vale? Así que cuando termine te los voy a mostrar ¡Suscríbete! 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 Con el escoplo Ahora, te voy a explicar exactamente lo que vamos a hacer Hay que darle forma al diente Entonces, lo primero que vamos a hacer es el piso del diente ¿Y cómo vamos a formar el piso del diente? Bueno, pues para eso hice esta herramienta Quiero que la veas ¿Lo ves? Todo es acero dulce Solamente la punta Es, concretamente es un buril de cobalto Al 8% Entonces, vamos a hacer La ranura central Y posteriormente vamos a trabajar Con esta otra herramienta que también hice Que es la que le va a dar la forma A cada una de las caras De cada uno de los dientes Mira, aquí ya quita el buril Para mostrótelo Este es el buril con el que voy a hacer Cada una de las caras De este estriado Ahora, siguiente paso ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, para eso fabriqué Esta pieza Esta pieza va atornillada Al centro de la mesa Del escoplo De este modo ¿Lo ves? Ahora, esta pieza Tiene la medida Que tiene el centro del engranaje Bueno, de hecho Tiene unas milésimas menos Esto es para que no se atore Al entrar Pero mira Entra justita Entonces, lo que voy a hacer Es poner Este centro Aquí Vamos a atornillarlo Listo, de este modo Por consiguiente Vamos a poner El engrane En la parte de encima De este modo Hacemos que embone bien Listo Ahí está Entonces, este aditamento Me sirve para centrar La pieza que voy a trabajar Ahora Como te lo mostré Al principio del video No nada más voy a trabajar De a una sola pieza Vamos a trabajar De a dos piezas De este modo De este modo Lo vamos a poner encima Y Vamos a empezar a trabajar Entonces ya nada más Falta afianzar Ambas piezas Al escoplo De este modo Y listo Así es como la tenemos Ya calibrada Y anclada Y anclada a la mesa De la máquina De este modo Ya centramos la herramienta Recuerda que es la herramienta Que nos va a hacer El piso del diente Y Podemos comenzar Lo siguiente que vamos a hacer Es bloquear La mesa transversal Del escoplo ¿Por qué? Porque ahorita nada más Vamos a trabajar Hacia adentro Con esta No vamos a trabajar Con esta de acá ¿Vale? Y ya nada más Por último Encendemos la máquina Listo Como dije Lo primero que vamos a hacer Es generar el piso De cada diente Con esta herramienta Posteriormente te mostraré Cómo generar cada una De las caras O flancos De cada diente Y bien amigos Así de rápido Es como ya hemos hecho Cinco pisos de diente A lo mejor ustedes No saben que tanto Me tardé En los anteriores astreados Pero la verdad Es que me tardaba Muchísimo Entonces Este método Me hizo reducir Un montón de tiempo No te puedo decir Exactamente cuánto Yo diría que Unos cinco minutos Por división Pero bueno Más o menos Ahora si vamos a seguir Y te voy a mostrar Al final El resultado Y así es como Al final nos quedan Estos pisos Ahora vamos Al siguiente proceso Que será Hacer cada una De las paredes De los dientes Con un buril De este modo Aquí te muestro En cámara Hiper rápida El modo En el que Yo genero Cada uno De los flancos De este estriado Y bien amigos Por fin hemos terminado Una de las caras De cada diente En este caso Ya terminamos La cara izquierda Ahora vamos a pasar A la cara derecha Para ello Tenemos que cambiar Al otro filo De nuestro bolín Así que Vamos a ello De nuestro bolín 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 ¡Gracias! Por fin hemos terminado este estriado exterior, aquí lo tienes, ahora lo que vamos a hacer es quitarlo del escoplo y generar este otro estriado, este es un estriado interior más fino. Y bien amigos, aquí como pueden ver, ya tenemos toda la adaptación para poder generar los estriados interiores, de hecho como puedes notar, aquí ya hice uno, así que vamos a hacer los siguientes, concretamente aquí llevará 26 estrias, y te voy a enseñar como los voy a hacer. Aquí como puedes notar, la mesa tiene una numeración, mira, ¿lo ves? Va de 0, 1, 2, 3, y así sucesivamente hasta darle la vuelta y llegar a 350, 360 grados. Ahora, cada uno de esos grados tiene subdivisiones, y sus subdivisiones están en esta manivela, mira, las subdivisiones de cada grado se nombran grados, minutos y segundos, y entonces en esta manivela tenemos los minutos y los segundos, los grados están acá. De hecho ya hice un video sobre eso, y si estás viendo este video en Youtube, te lo voy a estar dejando aquí arriba, y si lo estás viendo en Facebook, te lo voy a dejar anclado en los comentarios, ¿vale? No te lo explico aquí porque considero que es un tema un poquito largo, y haríamos innecesariamente largo este video, pero tú puedes ir a verlo con toda tranquilidad, y te lo voy a explicar bien, ¿vale? Entonces, continuamos haciendo este estriado. Entonces, como dije antes, ya hice el primer estriado, y si te das cuenta, lo tenemos en 0. 0, y acá 0. Entonces vamos a hacer el segundo estriado, ¿y cómo lo vamos a hacer? Con esta tabla que hice. Si te das cuenta, aquí está el número de dientes que necesito, que en este caso son 26, y ya tengo los grados aquí marcados. Entonces, el segundo diente, aquí lo marca como número 1, pero en realidad es el segundo, va a tener 13.846, y ahorita te voy a mostrar cómo lo voy a poner. Giramos la manivela hasta llegar a los 13 grados. 10, 11, 12, y 13. Pero recuerda que son 13.846. Que bueno, no son 846, en realidad son 84 con 6, o punto 6, digámoslo así, son 84 minutos con 6 segundos. Entonces, ahí ya tenemos la medida que necesitamos para el siguiente estriado, y comenzamos a generarlo. Echamos a andar la máquina, y comenzamos. En los primeros cortes vamos a subirle un poquito la velocidad. Así es momento de bajar la velocidad. Y bien amigos, así es como nos quedó este segundo estriado. Y así es como vamos a seguirle dando a todos los demás, ¿vale? Entonces vamos a seguir haciendo este mismo procedimiento, hasta darle la vuelta completa. Y te voy a mostrar cómo lo voy a hacer. Quiero que veas esto. Al llegar a cierto punto, es tanto el corte que agarra el buril, que comienza como a vibrar. No sé si se descanse a escuchar. Eso quiere decir que el corte se está clavando mucho, a pesar que le estoy dando muy poquitito corte, mira. Casi no le doy nada. Entonces, ¿esto cómo lo evito? Simplemente, meto corte con el clutch. Este es el clutch. Si te das cuenta cuando lo activo, mira. ¿Lo ves? Este es el clutch. Entonces el corte, lo meto con el clutch. Si siento que se empieza a atascar, simplemente dejo de presionar un poco el clutch y lo voy bajando despacio. Y esto evita que haya esa vibración y por lo tanto que se vaya a clavar la herramienta y vaya a romper el buril o el cortador. Este es un tip que te quiero dejar. Entonces ya al llegar a la medida aproximada, lo que tenemos que hacer es medir la profundidad de cada diente. Pero por seguridad, vamos a apagar la máquina para que esta no tenga oportunidad de bajar ni nada. Ahorita ya está apagada, ya con toda confianza, mide el interior y así. A esta, por ejemplo, todavía le falta un poco. La profundidad que le estoy dando a este diente es 212 milésimas, mira. ¿Lo puedes notar? Y así nos vamos a seguir con cada uno de los dientes. Y así nos vamos a seguir con cada uno de los dientes. Y así nos vamos a seguir con cada uno de los dientes. Ahora sí, vamos a seguir con cada uno de los dientes. y bien amigos pues ya hemos terminado estos astrionos que te parece ya está el del interior y ya está el del exterior ahora lo que sigue es probar esta muestra la vamos a probar ahí dentro para ver que tal quedó listo vamos a probar entró perfectamente bien ahora ya nada más para terminar lo que vamos a hacer es probar este otro estriado en su muestra hembra vamos a ello listo ahí quedó y bueno amigos ese ha sido todo el vídeo de hoy dime qué te ha parecido te gustó este trabajo si tú te dedicas a esto dime crees que algún día pueda servirte esta información y si no te dedicas a esto te gustó la forma en cómo trabajamos estas piezas te pareció entretenido el vídeo déjamelo saber en la caja de comentarios que yo estaré leyendo todos y cada uno de sus comentarios ya nada más por último me gustaría agradecer a los patrocinadores del canal en facebook raúl anadón rogelio echeverría eduardo jiménez rancho el canelo y álex trujillo muchísimas gracias a todos ustedes muchísimas gracias a todos pero sobre todo a ustedes y ya saben nos vemos en un siguiente vídeo gracias a todos 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 gracias a todos